Amigas y amigos, la Caravana por tu Salud llega para traerles una jornada médica integral de primer nivel. Te ofrecemos sin costo consultas médicas, audiometría, salud visual y dental, análisis de laboratorio, salud mental, mastografías, prevención en pediculosis y entrega de apoyos para nuestros adultos mayores. Además contarás con asesoría jurídica, bolsa de empleo, atención psicológica, testamento a bajo costo, diversos servicios juveniles, activación física y mucho más. Estaremos ubicados en calle Lisboa, esquina de Necia, frente a la escuela secundaria Moisés Sáenz, en la colonia Valle Dorado. Solicita tus servicios de salud del miércoles 3 al sábado 6 de agosto, en un horario de 9 a 16 horas. El gobierno del presidente, Tony Rodríguez, continúa vistiendo de salud cada rincón de nuestro Planepantla de Vaz. Nuevo gobierno, nuevas ideas.